Estamos de vuelta para continuar con más detalles de carácter nacional y es específicamente enfocándonos en el horario de atención que ahora van a tener los diferentes mercados. Presten mucha atención porque estarán atendiendo desde 5 de la mañana a 19 horas. Disposiciones de contención y prevención del incremento de nuevos casos de COVID-19 que han sido publicados por medio de un acuerdo. Recordemos que la semana pasada fue publicado el acuerdo ministerial 7 de 2021 que hacía referencia a que se tenían que reducir los horarios particularmente en los mercados para evitar nuevos contagios, es decir, nuevos casos de COVID-19. Sin embargo, ese acuerdo 7 de 2021 se reforma este día. Ya fue publicado el acuerdo 8 de 2021 que gira nuevas instrucciones para los comerciantes tanto de mercados como de plazas, centros comerciales y tiendas de barrios. Vamos a adentrarnos un poco respecto a lo que dice el acuerdo y es que ahora los comerciantes tendrán permitido trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 17 horas, es decir, tendrán todo el día prácticamente para realizar sus actividades comerciales. De igual manera, este acuerdo número 8 de 2021 hace referencia a que los centros comerciales, las plazas y los supermercados deben realizar sus actividades hasta las 19 horas. No obstante, también indica que las personas que estén en el interior de este tipo de comercios, cuando sean las 7 de la noche, pues no se les sacará de inmediato, no se les retirará del lugar, sino que todavía pueden realizar su gestión y posteriormente ya retirarse de este tipo de comercios. De igual manera, este acuerdo hace referencia a que los restaurantes que se encuentren ubicados en las afueras de los centros comerciales tendrán que trabajar hasta las 21 horas. Esto es parte de lo que ha sido publicado hoy, un acuerdo propuesto por el Ministerio de Salud y ya lo adelantaba la ministra de Salud del día de ayer, Amelia Flores, relacionado al horario que tendrán los comerciantes de los mercados, tanto mercados cantonales, mercados comunitarios. Y pues precisamente los comerciantes han tomado con buenos ojos esta noticia debido a que tendrán más tiempo para poder realizar sus distintas actividades. El horario de los mercados entonces se ha estipulado que queda desde las 5 de la mañana hasta las 17 horas. Esto es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Junto a mi compañero Henry Ávila vamos a estar comunicándoles más adelante respecto a cómo fluye la actividad. Como lo indicábamos, los comerciantes lo han tomado con buenos ojos respecto a esta ampliación del horario laboral. Sin embargo, también estaremos visitando las tiendas de barrio que regularmente cerraban a las 9 de la noche y ahora lo tendrán que hacer a las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!